Colombia linda mi gente bella, nos encontramos en el restaurante del malecón del río, aquí podemos observar el caimal del río, para que cuando estén en la ciudad de Barranquilla pueden venir y descrustar de un almuerzo a la orilla del río Matalena, en este hermoso malecón que se ha construido para los habitantes de Barranquilla y para todos sus visitantes, tenemos un amplio sector, espacio abierto al público, de igual manera nos encontramos vigilados por la policía nacional, tienen un CAI para que la seguridad en este sector sea agradable, tenemos varios espacios en este lugar donde podemos disgustar, podemos observar, podemos hablar, podemos estar con el sonido del río y encontrar tranquilidad, un parque para nuestras mascotas porque no pueden ser ajenos, de disfrutar de las bellezas que Dios hizo para todos los colombianos, observamos aquí en este momento las diferentes canchas para venir y disfrutar de toda esta hermosura al lado del río Matalena, en el malecón de Barranquilla, esta se llama la Casa de Cristal, como pueden observar, su mayor parte está construida en solo vidrio, es donde se realizan aquí en Barranquilla los diferentes congresos, los diferentes congresos, y observamos la letra del tiburón, en reconocimiento a los diferentes tiburones que llegan a disfrutar de su comida, aquí en las inmediaciones del río Matalena y del mar. Aquí logramos observar una de las empresas que distribuye el queso costeño a nivel nacional, todo lo que observan es queso, excelente producto desde Barranquilla. Si le gustó este vídeo, suscríbase a nuestro canal y apoya el talento colombiano.